Yo diría que ha sido un verano de menos a más, al principio en julio con cierta incertidumbre, derivada de la quinta ola del coronavirus, pero gracias a Dios las cosas, a medida que iban mejorando la situación sanitaria, pues hemos tenido reservas muy de ultimísimo minuto, pero lo calificaría como un año bueno. Aún estamos lejos de un año prepandémico, de un 2018 a un 2019, pero definitivamente el verano mucho mejor de lo que yo particularmente esperaba a principio de verano. Hemos conseguido alargar la temporada, la verdad es que la climatología también nos ayuda.